Vamos a continuar, amigos, y aunque Sánchez está en el hormiguero, seguramente, no diciendo una verdad, aunque se equivoque, bueno, como dice él, estará teniendo cambios de opinión. Porque ahora ya, ¿se acuerdan cuánto Zapatero negaba la crisis? Que no había crisis. Pues ahora Sánchez, a la mentira, lo dice, cambios de opinión. Pero los cambios de opinión, al parecer, no le van bien a Sánchez. Es verdad que parece que ha remontado un pelín, pero no lo suficiente para retener el gobierno. Dice la noticia, Pedro Sánchez no remonta, pensé, a la gira por televisiones y radios. Los trekking del PSOE le dan 90 escaños. Dice, alarma en Moncloa y Ferraz. Los estudios internos que maneja hoy el PSOE dejan a Pedro Sánchez sin ninguna posibilidad de seguir en la Moncloa. Los datos muestran que la suma con Yolanda Díaz y el resto de socios no alcanza la mayoría suficiente para mantenerse como presidente. Ni siquiera tras el cambio de estrategia con los medios. Moncloa decidió hace poco más de una semana levantar los vetos aplicados hasta ahora por Sánchez a los medios no amigos. Dejar de centrarse solo en La Sexta, El Rojo Vivo, La SER y Televisión Española para aceptar ser entrevistado por cuantas más plataformas mejor. La primera aparición fue en el espacio más de uno de Onda Cero con Carlos Asina y este martes acudió o está acudiendo en estos momentos a Lormiguero en Antena 3 con el señor Pablo Motos. A pesar de que la línea del programa ha endurecido las críticas al gobierno y al presidente. En esa ronda de entrevistas programadas de este Moncloa, Carlos Herrera decidió a pesar de la oferta recibida no convocar a Pedro Sánchez a los micrófonos de COPE en su programa Herrera en la Onda. Sin embargo, a pesar de esa gira, las encuestas electorales que se vienen publicando en los últimos días mantienen supervisión de una victoria del Partido Popular el 23 de julio con altas posibilidades de formar gobierno con voz. Pues ahí tenemos a Pedro Sánchez, amigo, que a pesar de la señora Guardiola, a pesar de esa campaña en los medios de comunicación, porque claro, la primera entrevista, si ustedes ven con Évole o le ven en el Cadena SER, pues eso no son entrevistas, eso son masajes directamente. Ahora con Pablo Motos, la verdad que Pablo Motos no es un hombre de hacer entrevistas de encerronas, seguramente que le pondrá ahí a las dos hormigas y le hará cuatro gracias para salir bien del trámite, pero no creo que haya una entrevista que le ponga contra las cuerdas. Y lo cierto es que a pesar de María Guardiola, las encuestas siguen siendo negativas para el señor Sánchez. A pesar de esa gira, a pesar de las hormigas de trancas y barrancas, a pesar de todo eso, Sánchez sigue en el guano. Y eso es bueno para España. Eso significa que la democracia española funcione. A pesar de los intentos repetidos por parte de este gobierno y desde muchas instancias de que no funcione. O sea, no hay manera, parece ser, de hurtarle la voluntad expresada a través de las urnas al pueblo español, que se da cuenta de que le están tomando el pelo, de que España va mal, va mal en lo económico, va mal en lo moral, va mal en lo social, la polarización política que es hoy un grave problema de falta de cohesión. No solo la económica, la España que puede calentarse y la España que pasa frío, la España que se puede enfriar en verano y pasa calor por una brecha como consecuencia de esta crisis económica absolutamente tapada, pero en fin, que están intentando por todos los medios que cuando estalle le toque a otro. Y mientras tanto, a ver si podemos salvar un poco la cara de cara al futuro de la señora Calviño, del señor Marlaska o del señor Sánchez Castejón. Entonces, realmente pienso que yo creo que la sociedad española, el pueblo español, los españoles de a pie han decidido que este señor se tiene que ir de la política española y se tiene que ir con una derrota asonada. Hay que pedirle a los relevos naturales que, por favor, den un poco de ejemplo de inteligencia política, de buen gusto y no se tiren los tractos a la cabeza ni en Extremadura ni en un otro punto de España y, por supuesto, mucho menos de cara a las elecciones del 23 de julio y el día 24, cuando haya nuevas mayorías que conformar, si Dios quiere.